Sí, sí, sí. Brevemente, sí, para ir finalizando, legislador, le preguntamos en qué avanzó la comisión también otros temas que estaban en discusión. Bueno, se archivó una presentación que había sobre el Ministro Fiscal, en contra del Ministro Fiscal. El Mundo Jiménez, sí. También se... ¿Esa presentación porque era legislador, perdón? Era por el comportamiento de un funcionario, un empleado que está bajo su cargo. Después, el tema de... Esto ya no, ¿sa? Ustedes recordarán las presentaciones, las seis denuncias que tenía por su comportamiento en la vía pública. Sí, sí. Por eso, va siguiendo su curso. Y hay otras tres presentaciones diferentes a aquellas que tienen que ver con el comportamiento del juez en el cumplimiento de sus funciones, que son tres presentaciones que se han acumulado y hoy lo que se ha hecho es correrle traslado para que haga el descargo. O sea, que el juez de Estadionario Issa va a tener que responder, va a hacer dos descargos. Va a tener que responder en dos instancias. Hoy se le corrió traslado. Y también el caso del fiscal Leís Zamón. Ustedes recordarán el episodio que existió de este fiscal con los concejales de Banda de Diosalí. Bueno, el fiscal ya hizo su descargo, emitió su opinión y la verdad que fue satisfactoria para toda la comisión, consideró necesario el archivo. Más allá del mensaje al Poder Judicial que hay que tener mucho cuidado en no entrometerse en lo que son atribuciones de otros poderes y cumplir la Constitución como proyecto. El legislador, en el caso de Stoyanov, se podría decir que está en una situación similar a Elismájer, es decir, él ahora tiene que responder. Ya está en curso de una primera respuesta que tiene que formular, ya el Estadionario tiene que responder. A ver, digamos así, el juez de Estadionario tiene dos juicios políticos. Tiene dos juicios políticos. Tiene uno donde ya formuló su descargo, ¿no es cierto? Y tiene otro que hoy nosotros hemos enviado para que haga el descargo. Pero los descargos son distintos porque son temas diferentes. Claro. Pero que tienen como base el mismo hecho. No, no tiene como base el mismo hecho. En el caso de Stoyanov, el primer juicio político que tiene en trámite tiene que ver con el hecho en la vía pública. Y el segundo hecho, el segundo juicio político con su comportamiento como juez en distintas causas donde hay denuncias, hay un suicidio y demás. Cosa que no quiero decir que el juez tenga que ver con esto, no, pero hay una situación ahí de presentaciones que obviamente en este segundo juicio político tiene que efectuar el descargo. Perfecto, legislador. Quiero decir que en ninguna de las cuestiones que estoy formulando el juez sea responsable o culpable. No, 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 exacto, está claro. Perfecto, legislador, le agradecemos mucho. Gracias. No, por favor, muchas gracias. El legislador Raúl Pellegrini, hablando fundamentalmente sobre la decisión que tomó en la Comisión de Juicio Político de la Legislatura de correrle traslado al Ministro de Educación, Juan Pablo Lichmacher, para que responda o dé su versión sobre una serie de acusaciones que pesan sobre él, son más de 20, que se produjeron después de la interpelación que le hizo la legislatura al Ministro. Todo esto se da obviamente en el contexto de esta interna, se podría decir, furiosa que hay entre el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo, y por, bueno, que van camino a las PASO, ¿no? Y hoy la Comisión de Juicio Político, controlada, se podría decir, por el jaldismo, le corrió traslado a Lichmacher estas denuncias, Lichmacher tiene 15 días para responder, y a partir de ahí, de acuerdo a su respuesta, se ve cómo continúa este proceso. Explicaba Pellegrini que en el caso de que finalmente se decida someterlo a juicio político al Ministro, la legislatura en sí se va a constituir una especie de tribunal, los legisladores volverán a jurar, esta vez no como legisladores, sino como miembros de esta especie de tribunal de jurado, y durante una sesión se analizará el caso de Lichmacher, y en el peor de los casos, para el Ministro obviamente, podría llegar a su destitución. Y atención que dijo que esto podría ser si se constituye, si se llega a esta instancia, posterior a las PASO. Sí, así es. Bueno, muy bien, vamos a continuar nosotros con información, con títulos.